Cruel en el cartel Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Te ríe el corazón Tan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncer Su piel de ojeras Ya moja el aire su pincel Y hazte a tu piel Y hazte a tu piel Y hazte a tu piel Si estás tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todo ya Como un testudo de mi tierra Luché a tu lado para ti Por Dios Entregarse con arena y un paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo tenía un hogar Fue culpa del amor Tan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncer Tu piel de ojeras Ya moja el aire su piel de ojeras Ya moja el aire su pincel Para mí Por Dios Y te perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!